...despacho, y ahora nos enlazamos también en vivo y en directo desde la Universidad Católica, donde ya los representantes estudiantiles tienen un nuevo manifiesto respecto al ultimátum santo del Vaticano. Adelante, Renzo. Así es, Augusto, el diferendo entre la Pontificia Universidad Católica y el Vaticano ha llegado a un punto sin retorno. Un ultimátum cuyo plazo vence el 8 de abril. Y si esta universidad, bueno, no lo acata, entre las consecuencias sería perder el título de Pontificia y que el Arzobispado de Lima elija en adelante a los rectores. Las autoridades universitarias aún no se han manifestado respecto, están esperando la llegada del rector Marcel Rubio desde Roma. Sin embargo, los estudiantes ya escogieron una trinchera en este conflicto. Vamos a conversar con Sigrid Bazán, representante de los estudiantes de la Universidad Católica, que nos va a decir sus conclusiones. Sigrid, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad, para empezar, contándole a los medios, el día de ayer hemos tenido una junta de presidentes de la federación en donde han participado todos los estudiantes de distintas facultades de la universidad. hemos llegado a la conclusión y a la postura de que no podemos aceptar definitivamente este plazo dado por el Vaticano. Para empezar, creemos y consideramos lamentable la decisión de romper el diálogo, que es lo que consideramos ha hecho ahora el Vaticano, puesto que se ha pronunciado ignorando que ya ha habido una resolución de una asamblea universitaria del año pasado con respecto a esas reformas universitarias. Y le ha dicho a la asamblea no a todas las reformas, no solo por un tema de fondo, sino por un tema de forma. En este sentido, lamentamos esa decisión del Vaticano y nos reafirmamos en la lucha de la autonomía universitaria, que creemos será el derecho que defendamos, sin importar en realidad la imposición que nos busque plantear la otra parte, ni mucho menos las consecuencias que carreen el volver a rechazar esas reformas. Sigrid, buenos días. Buenos días, Augusto, sí. Oye, aquí hay un conflicto, un entrampamiento sumamente delicado. Por una parte, entendemos la buena voluntad de ustedes de defender la postura siempre autónoma y siempre contestataria del alumnado de la universidad, que es algo que ciertamente este país no debe perder. Pero por otro lado, en la formación de esta universidad está pues la presencia de la Iglesia Católica, y eso ahora ellos reclaman como una suerte de derecho por encima de cualquier norma legal local de nuestro país y el Vaticano se quiere imponer. Pero tienen ahí ciertos recursos que legalmente se lo permiten. ¿Cómo están interpretando ustedes a este nivel, esta pugna? Así es. Mira, para empezar, en realidad, la formación católica de nuestra universidad está definitivamente... No está en discusión, por decirlo de alguna forma. Nosotros contamos con un centro pastoral, contamos con cursos de teología, con cursos católicos obligatorios para los estudiantes. Sin embargo, sí han habido conflictos desde el año 99, año en el cual Cardenal Juan Luis Cipriani asume su cargo. Y es en realidad a partir de ahí que no solamente se abre un frente civil, donde hay ahorita todavía cuatro juicios pendientes, sino también se abre el tema del Tribunal Constitucional y ahora el tema de los estatutos. En ese sentido, sí consideramos que en realidad no solamente afecta a la autonomía universitaria y afecta a la democracia de la universidad, sino no sé si se han difundido las reformas que ha planteado Monseñor Cipriani. Afecta también las libertades de inspección, la libertad de cátedra y muchos otros derechos que en realidad estarían violando esas reformas. Esa es nuestra preocupación y eso es lo que vamos a defender. Ese es el tema importante, el tema de los estatutos. Explícanos, por favor, para los televidentes que no están bien informados de este tema que es sumamente complejo, ¿por qué ustedes rechazan esta imposición del cambio de estatutos en la universidad? Así es. Para empezar, es importante entender que definitivamente ha resultado como una imposición el plazo que ha dado para que las reformas se cumplan de parte del Vaticano. Y segundo, para empezar también aclarando que este no es un conflicto que vaya a tener que mediar entre la Iglesia católica en general o el catolicismo. Nosotros tenemos este conflicto con el señor Cipriani que ha pasado al Vaticano y es con estas dos partes con las que estamos, digamos, ahora debatiendo. Las reformas que se mandan el 16 de julio del año pasado, a las cuales hace referencia no solo el comunicado del Vaticano, sino ahora también el comunicado de la universidad, son reformas que parten por otorgar nuevas potestades al gran canciller, figura que representa Juan Luis Cipriani para nuestra universidad, que partirían no solamente de la elección del rector entre el monseñor y el Vaticano, sino también, por ejemplo, la designación de profesores y alumnos y, digamos, ser evaluados, que estos dos sean evaluados en base a cualidades morales, cualidades religiosas, que obviamente competirían al arzobispado decidir si es que en verdad las cumplen o no. Es decir, un profesor o un alumno podría ser retirado de su posición o de su cargo por un arzobispo que en realidad tiene una representación en la Asamblea Universitaria a través de cinco anuncios del arzobispado que no se presentan a esta instancia democrática hace más de cuatro años. En ese sentido, los estudiantes sí estamos preocupados porque no solamente se vulnera, como ya decíamos, la autonomía universitaria que nos da la voz y el voto en instancias democráticas como la Asamblea, sino también se vulnera el derecho a los profesores, de la libertad de cátedra, de la libertad de credo, y eso en realidad, creemos, no forma parte de una adecuación a la excorde eclesiade y no está explícito en esta Constitución del Vaticano. Todo lo contrario, la excorde eclesiade bien nos dice que las universidades católicas tienen la potestad de ser autónomas en sus elecciones. Además, este plazo y estas reformas dadas por el Vaticano irían en cierta forma en contra del derecho constitucional, que es el de la autonomía, y en contra de la ley peruana, puesto que, como sabes, en los años 90, si no me equivoco, en el 92, se firma el Concordato Perú-Vaticano bajo el cual se pueden establecer instituciones educativas católicas, pero que todas estas van a regirse bajo la ley peruana. Y la ley peruana considera y concibe la representación y la autonomía en instancias como Asamblea Universitaria, con un tercio estudiantil y con los demás estamentos de las universidades. Claro, sí, por supuesto hay el fuero legal del Perú, de las leyes de la Constitución de nuestro país, pero también hay un derecho canónico que hay que considerar. Por ejemplo, la universidad misma acepta en su fundamento que el testamento que reconocen es el del 38, el de Río Agüero, y este testamento sí condiciona a la universidad a contar precisamente con el aval de ser una institución católica, de que cuente con el título de pontificio y que sea católica, si no podrían incluso hasta verse comprometidas las propiedades de la universidad. Así es, solamente para clarificar ese tema, ¿no? En realidad, es verdad, existe más de un testamento en realidad de don José de la Río Agüero. Pero la universidad reconoce el del 38, ¿no? Que sí condiciona a la universidad a ser católica si no perderían, pues, la herencia. Por supuesto, en realidad la universidad en ningún momento ha puesto en debate el ser o no ser católica, como te digo. El tema del plazo va por el tema estatutario, porque el tema de la interpretación de los testamentos está ahorita dividido en cuatro juicios en la instancia civil. Sí. Entonces, en ese sentido, si bien estamos hablando de un testamento, yo lo entiendo, la catolicidad no es el tema que está en discusión. Pero les van a quitar, pues, el título de pontificio y de católica también. Ese es otro problema. Ahora están peleando diciendo que católica, pues, le pueden poner, en realidad, porque es una denominación, pues, que habla de, en realidad, significa universal, ¿no? Pero sí que hay también un derecho que puede reclamar el Vaticano sobre la denominación de católica, ¿no? Sí, es verdad. No cualquiera la puede utilizar. Y le van a reclamar al Estado peruano y se lo van a quitar. Entonces, al dejar de ser, digamos, avalada por el Vaticano, la universidad puede perder sus propiedades. Ya, eso es otro tema. El tema de las propiedades no está, en realidad, ligado al tema del conflicto del Vaticano. O sea, el Vaticano, si ha puesto ese plazo y el plazo es incumplido, o, digamos, las reformas no son cumplidas por la Asamblea Universitaria, esto no condicionaría los bienes de la universidad. El tema de los bienes de la universidad es un tema económico-administrativo que está viéndose en el tema legal, de otra forma, completamente distinta. Por eso, el Vaticano... Tiene como base, pues, lo del testamento del 38. Riva Güero condiciona a la universidad a ser católica, sino, o sea, si, precisamente, pues, esas propiedades pueden ser de la universidad católica siempre y cuando sea la universidad católica, ¿no? Así es, y la universidad católica está inscrita como universidad católica por registros públicos desde el año 17. La posibilidad de la que están hablando ahora los abogados... Es que en el año 17, pues, había... Las asociaciones no existían propiamente, entonces ha sido inscrita como una institución religiosa. Entonces, ahí está el problema. Mira, ahí te equivocas. En realidad, la católica es fundada en el 17, pero cuando existe la figura de asociación civil, es también inscrita bajo la figura de asociación civil, y con ese nombre hace el 2015. Pero en el 17 no había, pues, asociaciones civiles. No, no, luego del 17, evidentemente. Estamos hablando... No sé qué año es, sí, claro. Efectivamente, también se inscriben como una asociación civil, pero tienen, pues, ya este pasado, ¿no?, como una inscripción, como una entidad religiosa que puede ser, ¿no?, aprovechado por el Vaticano para presionarlos. Sí, solo es clarecer que el Vaticano lo que puede hacer, lo que está dentro de sus facultades, es en todo caso retirarnos el título honorífico que ellos nos otargaron voluntariamente de pontificia. En realidad... ¿Y de católica no? De católica no, no está entre las posibilidades. En todo caso, sí va a ser un tema que se discuta en la Asamblea Universitaria. Yo creo que el Vaticano va a discrepar contigo, porque ellos van a exigir que también se le retire el nombre de católica. Sí, el problema ahí no es tanto la opinión del Vaticano, sino el tema de que no pueden exigir que se retire el nombre de católica. Sí, el título honorífico. De acuerdo. Muy bien, Sigrid. Te felicito realmente por tu compromiso con esta causa y sin duda habla muy bien del nivel que tienen los alumnos en esta universidad, que es precisamente lo que los peruanos no queremos perder, que esta universidad sea una entidad representativa de la libertad, una universidad que produce estudiantes combativos, que tienen una voz propia y que tienen una formación importante. Eso es en realidad lo que nuestro país no debe perder, ¿no es cierto? Sí, así es, Augusto. Solamente para concluir, ¿no? Simplemente mencionar, la postura de los estudiantes no es hacia alguna autoridad u otra autoridad. Es independiente como, digamos, la Federación de Estudiantes que representa, los 21.000 estudiantes de esta universidad, y busca en realidad que así hayan diferencias entre los diferentes estamentos de la universidad, directorado, alumnos, profesores, estas se puedan desarrollar en ambientes democráticos y en las instancias que la ley peruana y los derechos constitucionales nos permiten. Sigrid, gracias. Y les deseamos desde aquí, por supuesto, la mejor de las suertes en la resolución de este conflicto que en realidad nos preocupa a todos los peruanos. Muchas gracias. Quizás la universidad más emblemática de nuestro país. Muchas gracias, Sigrid.